La escena de los 5 o 6, hay una de las escenas que está aquí, que lo tengo en el saldo de casa de esto. A ver, no puedo contestar, no puedo contestar. ¿Qué es? 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 Gracias. 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 ¡Va, va, 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 va! ¡Venga, tope! ¡Venga, tope! ¡Venga, tope! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Gracias. Gracias. Gracias.